Hoy es uno de esos días Yo me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorio Tengo que escribir en el Whatsapp Súper triste verte con otro en mi Instagram Esto es uno de esos días Cuando todo sale bien Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo conmigo Ya que estoy ultra solo Pensando que me cambiaste por otro Pensando como lo pedimos todo Pensando como lo pedimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando que me cambiaste por otro Pensando como lo pedimos todo Pensando como lo pedimos todo Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla Pero estando despierto Y yo estoy triste Y contigo contento El tiempo pasa lento Quizás no era el momento Pura poesía Pura poesía Por la noche te dedicaría Una carta para ti Te escribiría El sonido de tu voz Es mi favorita melodía Fuera por mi lo escucho día a día Tengo la mente llena Pero mi alma está vacía Te fuiste con otro Que como yo nunca te amaría Broma que tenga todo el dinero en la alcancía No puedo tocar tu compañía Tú besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntito el atardecer en la playa Si no estoy sin aca No quiero que no te quede No quiero que no te quede No quiero que no te quede A mi lado, porque pasa el día conectado Mientras es, miento aquí Mientras eso es una story Mientras parecí sola, estás feliz ¿Y cómo me acabo aquí? Hoy es uno de esos días Yo me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el icono Subiré un par de historias Quien te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en el todo Ya que estoy, ultra solo Pensando que me cambiaste por otro Pensando como lo perdimos todo Pensando como lo perdimos todo Ya que estoy, ultra solo Pensando que me cambiaste por otro Pensando como lo perdimos todo Pensando como lo perdimos todo Uh-oh, uh-oh Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Dímelo por Lima